El choque de dos trenes en la estación de Moncada y Reisac en Manresa deja un balance de afectados que ha aumentado a 150 los heridos en estado leve y 5 en estado menos grave. En total viajaban unas 800 personas en los dos trenes y de los cuales 155 han sido valoradas por SEM y por bomberos y con 14 traslados a distintos centros hospitalarios. Ha sido sobre las 8 menos 10 de la mañana cuando un convoy ha chocado con el otro por detrás mientras este estaba estacionado. Una hora más tarde los bomberos de la Generalitat ya consideraban el tren afectado totalmente evacuado y nadie ha quedado atrapado en los convoyes. Los mozos de escuadra han afirmado que investigarán la velocidad a la que iba el tren que ha chocado en Moncada y también la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que cuando se hayan resuelto las causas del accidente se tomarán medidas. Están analizando cuáles han sido los motivos de esta colisión y de este impacto de los que informaremos evidentemente tan pronto como tengamos las noticias. Renfe ha activado el protocolo establecido para este tipo de incidentes con la colaboración de protección civil y el sistema de emergencias médicas. En total los médicos de emergencias han activado 23 ambulancias y 7 camiones de bomberos.